Bueno, para mí es una inversión más en donde me da mucho gusto que haya más empleo. No es nada más el decir cuánto tienes. Nosotros nos ayudaron cuando necesitamos, ahora hay que ayudar también. ¿Y cómo se puede ayudar? Dando empleo, creando empleo, creando confianza, haciendo que esto crezca. Esto es lo que se tiene que hacer, innovar, generar confianza precisamente en lo que viene. A Mazatlán y a Sinaloa nadie lo va a parar ya. El crecimiento ya es importante. Tenemos todos que seguirlo cuidando mucho el destino porque esa es la clave para el futuro. La visión de futuro ya es aquí presente y creo que eso es lo que nos va a diferenciar mucho de los diferentes destinos turísticos. Cada quien en su realidad, pero no nos van a ganar. Gente visionaria, en lugar de que estén guardando sus capitales en el buro, saben que la gran riqueza de nuestro país, histórica, cultural, natural, da para más. Esa es la prueba y ese es el motivo de gran entusiasmo y de alegría de estar en esta gran ceremonia, en la primer piedra de uno de los grandes hoteles. Obviamente con sus operadores, su talento y su visión será ejemplo de servicio y ejemplo también para la promoción, para seguir fomentando las corrientes turísticas a este bello estado y en el particular a Mazatlán.